A continuación, invito al escenario al Dr. Bruce McMaster, al admirante Harry Ernesto Reina para la firma de la Alianza Andy Armada Nacional para la Descarbonización. Por favor, adelante. Gracias. Muy bien, procedemos con la firma de la Alianza Andy Armada Nacional para la Descarbonización. Solicito también la presencia del almirante Walter Olmedo al capitán Gustavo Adolfo Belandia, a las doctoras Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno Andy Naturgás, a Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria Andy, y a María Claudia Peñas, gerente de Andy, seccional Bolívar, para tomar la foto de la Alianza. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. A continuación, le doy la palabra al señor almirante Harry Ernesto Reina. Adelante, por favor, señor almirante. Ahora, otra foto. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, almirante. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Saludarles un cordial saludo. Estrecharles un saludo de nuestro comandante de la Armada Nacional, el señor almirante Francisco Hernando Cubides Granados. Saludar al señor Brook McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Andy, al señor contraalmirante Walter Wilches Carvajal, jefe de material de la Armada de Colombia, al señor capitán de Navío Javier Gómez, capitán de Puerto de Cartagena, al señor capitán de Fragata Gustavo Belandia, director de gestión tecnológica de la Armada de Colombia, a la señora Edith Zapata, de la Dirección de Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la señora Tatiana Navarro, superintendente delegada de puertos, a los distinguidos representantes de las diferentes zonas francas del sector logístico, portuario y gremios y empresas asistentes, a los señores directores de la Cámara de la ANDI, zonas francas, marítimo portuaria, gerencia de logística, transporte e infraestructura ANDI, seccional Valle del Cauca y periodistas de los diferentes medios, amigos todos. De verdad que es un gran honor estar acá como jefe de Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza de Colombia, encargado también de todos los temas que tienen que ver con la transición energética y la descarbonización en la Armada Nacional. Contamos con un gran equipo de trabajo encabezado aquí por el señor Almirante Walter Wilches y el Capitán Belandia, donde hemos venido haciendo un trabajo con las empresas privadas y con el Gobierno Nacional para trazarnos unas metas grandes de descarbonización al 2042. Tenemos un plan GAIA, que tenemos unas líneas dirigidas desde el Comando de la Armada Nacional, donde vamos a hacer una transición energética, un compromiso de la Armada de Colombia con el país y el mundo entero. Agradecerle al señor Bruchmas Mácter por esta presentación que nos hizo excelente sobre el panorama mundial y el panorama de Colombia, con grandes oportunidades creo que tenemos nosotros en Colombia para hacer y así lo tenemos que ver con una actitud de fortaleza y seguir adelante sacando este país. Para la Armada de Colombia, firmar esta trascendental alianza con la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, especialmente con la Cámara Marítima y Portuaria y la Cámara de Hidrógeno. Esta colaboración marca un hito en nuestro compromiso con la transición energética y la descarbonización del sector marítimo colombiano. Con la participación de la Armada y la ANDI, estamos encaminados hacia un futuro más sostenible y resiliente. Nuestro plan estratégico que les comentaba de transición energética a GAIA, nos posiciona como pioneros en el Gobierno Nacional y en las organizaciones de defensa a nivel Latinoamérica. Este acuerdo refleja nuestro compromiso compartido con la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible. Estamos emocionados de trabajar con los representantes más importantes de las empresas de Colombia para lograr estos objetivos comunes. En este año 2024, el lema de la Armada de Colombia es El Azul que nos une. Una iniciativa que destaca nuestro compromiso con la protección y preservación de los recursos marinos. Esta filosofía se entrelaza perfectamente con la firma de esta importante alianza con la ANDI. Al unir fuerzas con la Cámara Marítima y Portuaria y la Cámara de Hidrógeno, reafirmamos nuestro compromiso con el océano y con un futuro más limpio para el país. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera y cuenten siempre con la Armada Nacional para todos los temas de transición energética y descarbonización en Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.